Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot y empecemos de una vez, porque hay mucho que revisar ya que me tuve que tragar 72 episodios, pero valieron la pena cada segundo. Antes de empezar, solo diré que tengan activadas esas antenitas de vinil para poner atención a la historia de Young Justice o Justicia Joven. Si no, podrían perderse ya que está lleno de personajes, teleseries, traiciones y vueltas de tuercas, como un juego de tronos. Pero con más pubertos, con capas y sin hermanos que... ¡Hijo! ¡Esa es tu hermana! O puede que sí, así refrescan la memoria antes de la cuarta temporada, para que no estén más perdidos que Superboy, para el Día del Padre. Si quieres entender aquella referencia, puedes quedarte para averiguarlo, sean todos bienvenidos a este super resumen. ¡Nacidos para segundear! Todo comienza un 4 de julio. Cuatro de los ayudantes de los superhéroes están aburridos de que los vean como niños, y que no sean invitados a formar parte de la Liga de la Justicia. Calduran, Kuali, Ricardo y Veloz, ayudantes de Aquaman, Flash, El Traumas y Flecha Verde respectivamente. Bueno, ¿qué esperaban? Son solo copias malas de sus jefes. Y por la radianza, Robin, ese peinado de Bacenica tampoco ayuda mucho a que te tengan respeto. El primero en renunciar como ayudante es Roy, seguido de su berrinche, los otros 3 deciden formar su propio equipo, para demostrarle a la Liga de la Justicia de lo que son capaces. Robin demuestra sus habilidades de hackeo, tecleando en un teclado sin letras, robándose una de las misiones de la Liga, investigar un misterioso laboratorio llamado Cadmus, donde ocultan a Genomorphos, los cuales son formas de vida genéticamente modificadas. El más importante con el que se encuentra el grupo de segundones es Superboy, el clon de Superman, diseñado para destruir a Superman mismo, si este se salía de control, o reemplazarlo si este se nos ponía tieso. Este acaba en segundos con los ayudantes, y por el poder del guión, no desintegra a Robin de un pisotón. El Dr. Desmond, quien está a cargo del proyecto Cadmus, se dispone a clonar a los recién capturados muchachos. Superboy y los segundones se hacen amigos, después de una charla conmovedora, dándose cuenta que de cierta manera, ellos también son solo copias baratas de los originales. En el caso de Superboy, literalmente, ya que él no puede tirar rachitos por los ojos, ni volar. Solo saltar muy alto, haciendo referencia al primer Superman. La super oveja Dolly se revela, y decide ir junto con sus nuevos amigos, hacia la superficie. Su único obstáculo, es el jefe del nivel, el mismísimo profesor Cadmus, quien también es un genomorfo, derrotándolo en su primer trabajo en equipo. Superboy intenta charlar con su padre, para pedirle la pensión alimenticia, pero este lo deja tirado, el papito corazón promedio. La Liga de la Justicia reconoce la labor de los jóvenes segundones, dándole su propia base. Para que no fuese el festival de la salchicha, la Liga invita a Megan, la sobrina del detective marciano, a unirse al grupo. Y para que no pasaran cochinadas hormonales, queda como su mentor, Tornado Rojo, un robot quien es maestro aire. Controla el viento y tiene una flecha en su cabeza, coincidencia yo, no lo creo. El nuevo equipo tiene su primera misión, asaltar una fábrica de la secta de hombres serpientes, que se dedica a sintetizar un veneno que puede crear genomorfos tan fuertes como para detener al mismo Bane. Robin se da cuenta que solo es un enano de 13 años, así que le otorga el liderazgo a Cal Duran. Que no solo es mayor que él, sino que es el más calmado y sabio del grupo. Lo cual tiene total sentido que tenías en la cabeza a Batman, al nombrar a Robin el líder. ¿Traumas? ¡Ja! Aunque Robin le cedió el lugar a Cal Duran realmente porque él no quería el peso del liderazgo sobre sus hombros. Así Batman no lo regañaría a él. ¡Ja! Pero qué hijo de trapecista. Superboy intenta de nuevo acercarse a Clark, pero este le dice que mejor le preguntaban mancha. Mal padre y mal amigo. Esto hace que Subi se ponga más enojado y edgy de lo habitual, por lo que su ira lo nubla durante las misiones. Esto se lo demuestra a Canario Negro durante un entrenamiento. Aún así, el muchacho pasa irritable todo el capítulo. Hasta que al final aprende que no importa si Superman no lo quiere, todos en la liga son su familia. Bueno, excepto Clark. ¡Ja! Es gracioso que esta versión de Superboy sea tan enojón, ya que su contraparte noventera del reino de los Supermanes era super jovial y alegre. Durante el nunca faltante capítulo de la playa, aparece Artemisa, la sobrina de Flecha Verde, como reemplazo de Roy. Por lo que Roy toma una nueva identidad, Flecha Roja, aunque tenga exactamente los mismos poderes. O flechas, van a su primer misión con ella, donde aparece una misteriosa enemiga conocida como Jade o Jade. Quien al parecer sabe el verdadero pasado de Artemisa, para que esta no la delate, la arquera la deja ir. Este detalle no pasa desapercibido por Flecha Roja, quien le advierte que la tendrá en la mira. ¡Ja, ja! En el episodio número 8, comienza la telenovela. Superman y Megan empiezan con el coqueteo. ¿Es acaso una metáfora de lo que vendrá después? Megan y Superboy se transforman en dos famosos criminales hermanos, infiltrándose en Belrev. Una prisión para supervillanos, para intentar desbaratar desde adentro un posible motín. Aquí se encuentran con dos personajes importantes, la alcaide Amanda Waller. Así es, la de esa película, ¡jujú! O esa película. Junto a ella está el terapeuta de la prisión, el Doctor Strange. Bueno, Hugo Strange. Este episodio es vital en la consolidación de la relación de la marcianita y el clon, ya que le sirve como terapia a Zuby para sacar su ira interior. En las terapias del Doctor Strange, mientras Megan lo apoya. Como la novia chismosa, que le cuenta a Strange todo lo que Zuby no quiere decir, pero lo hace por amor. El motín ocurre, igualmente, y se descubre que todo esto era un plan del mismísimo Strange, para arrebatarle a Amanda Waller, su cargo de la alcaldía, por dejarla como una incompetente. A su vez, Strange es parte de un grupo aún mayor de supervillanos, conocidos como La Luz, cuya misión es llevar a la humanidad al siguiente paso de evolución. Mmm, para ponerlos en el centro del cosmos. Conformado por el Doctor Strange mismo, la abeja reina, Clarion el brujo, un mono, Lex Luthor, la voz, y Vandal Savage, el primer metahumano en pisar la tierra. Repentidamente, Tornado Rojo ataca a los muchachos para luego escapar a último minuto. Calduran revela que él tenía conocimiento de que había un traidor dentro de la liga, que trabajaba para la luz. Todos se enojan con él por ocultar aquel pequeñísimo detalle, por lo que la confianza entre ellos se empieza a desmoronar. Ante la ausencia de Aang, Shazam toma su lugar como tutor legal del equipo. En el capítulo número 14, aparece la Liga de la Injusticia, formados por supervillanos como... ¿Como Jedra Venenosa? El Conde Vértigo, y como jefazo tienen a la versión más mala y soporífera que he visto del Joker. Y no lo digo yo, es tan mala que no vuelve a salir nunca más en la serie. Llega una nueva heroína, Satana, hija de John Satara, el mago más famoso de la Liga de la Justicia. Así es, Satana se llama Satana Satara. ¡Ja! ¡Qué trabalenguas de nombre! La maga es llevada en su primera misión, perseguir a Tornado Rojo para descubrir si era un traidor o no. Resulta que Tornado Rojo había sido creado por un científico loco, que creó el primer superhéroe robot, para infiltrarlo en la Liga de la Justicia para destruirla desde adentro. Lo malo es que el robot le salió Pinocho, y decidió ignorar su programación malvada. Ahora el Doctor había recuperado el control de Tornado Rojo. Los muchachos descubren esta historia, que tenía detrás el robotito, descartándolo inmediatamente como un traidor, ya que su papá científico chifrado no tenía nada que ver con la luz. Con esto empieza una discusión de quién podría ser el traidor realmente. Sale a colación Artemisa gracias al hocicón de Flecha Roja. Van Damme pone como candidato a Superboy, ya que sospecha que puede seguir siendo controlado por Karmus. Podría estar haciendo cosas contra su voluntad, tal como Tornado Rojo. John se entera de todas las misiones secretas, en las que ha estado involucrada su hija, decidiendo sacarla del equipo. Satan está harta de que su padre sea tan sobreprotector, y desea que desaparezca. Lo que sucede literalmente. Todos los adultos han desaparecido del mundo, gracias a un hechizo de uno de los integrantes de la luz, Clarion el Brujo. Billy Batson tiene miedo de convertirse en Shazam, ya que eso lo haría desaparecer al convertirse en adulto. Por el poder del guión, el muchacho descubre que la edad límite para ser considerado adulto, es los 18 años. Si hubiese sido ahora, serían los 30. Justo en ese momento, su hermana piloto cumple los 18 a la medianoche, desapareciendo. Con el avión fuera de control, no tiene otra opción que transformarse en Shazam, para salvar su vellejo. Dándose cuenta que no desapareció, sino que fue enviado a otra dimensión, rescatando a su hermana justo a tiempo. En la siguiente escena, vemos el punto de vista de los adultos, específicamente de John Satara y Batman. Para ellos, fueron los chicos quienes desaparecieron. En la dimensión adulta, empieza a arder Troya, con padres desesperados, por no saber dónde se fueron sus bendiciones. Mientras, otros seguramente hacían fiestas. Shazam se convierte en la paloma mensajera, entre ambos mundos, pudiendo teletransportarse entre dimensiones, por su habilidad de crecer, y hacerse chiquito. Organizando un ataque coordinado, en ambas dimensiones, contra el Brujo. Al parecer, nada puede derrotarlo, excepto Satana, quien recurre al casco prohibido, del Doctor Destino, el cual, al utilizarlo, le entrega poderes mágicos, o rotísimos. Pero a cambio, debe ser poseída, para siempre, por el mismísimo dueño original del casco, el Doctor Destino. Derrotan al diadillo, y todo vuelve a la normalidad, excepto Satana. John le pide al Doctor Destino, que le devuelva a su cría. Pero éste se niega, ya que dice que el mundo, necesita nuevamente, al Doctor Destino. Entonces, John le hace una oferta de intercambio, que no podrá rechazar. El Doc dejaría el cuerpo de su hija, y utilizaría el cuerpo de su padre, en su lugar. Después de todo, él está mejor preparado, para el trabajo, de ser el Doctor Destino. El Doctor acepta, y Satana se queda, sin día del padre, para siempre. Sí, mi madre. Descubren a Megan, haciendo jueguitos de rol, con Superboy, donde éste le pide a ella, que utilice sus poderes, para que se transforme, la chica que quiera. El guionazo aquí, es que Megan, no se enoja, por dichas peticiones, porque si pasasen la vida real, pero hey, es ficción. Así que, disfrutemos. Canario Negro, la reprimenda, por estar utilizándola, para hacer cochinadas, y le dice, que si lo hace otra vez, va a llamar a la FBI, porque su novio tiene, un año, desde que fue clonado. Megan se altera un poquito, cuando Canario le dice, que esto lo basta, con que sea ella misma, y no es necesario, transformarse en otros. Sospechable, el equipo debe ir, en una misión, a derrotar a otra, integrante de la luz, la abeja reina, quien quiere invadir, el país de Kurak, para convertirse, en su dictadora. Ahí se encuentran, a un psíquico, inclusive más poderoso, que Megan, Cerebro, quien la obliga, a revelar, su verdadera identidad, su verdadera forma marciana, oh por dios, no, aborten la paja, oh tal vez no, bueno, ahora sabemos, por qué no quería ser, ella misma. Marte, ni siquiera puedo mirarte. Uf, hermana, super F por ti. La abeja reina, también se percata, de este secretito, y chantajea a Megan, de que si no se convierte, en una doble agente, para la luz, revelará, su verdadera forma, a sus amigos. Mmm, ser rechazada injustamente, por su verdadera forma, con esperanza, del perdón de sus amigos, por ser unos superficiales, o, ser rechazada, justamente, por ser una traidora, con pocas probabilidades, o nulas, de perdón. Pero, qué difícil decisión. Bueno, escoge la primera. Superboy, es convocado, por el nuevo líder, del proyecto Cadmus, otro integrante de la luz, el mismísimo Lex Luthor, quien le ofrece, pachecitos, que bloquean su ADN humano, para que pueda tener, los mismos poderes de Superman. Además, le revela de quién es, ese ADN humano. Superboy, fue clonado, usando el ADN de Superman, y de el mismo Lex Luthor. Bueno, no culpa Clark, por caer, quien se podría resistir, a esa voz. Así es, supongo que, lo descubriste con tu visión, de rayos X. Mientras Superboy, tenía una crisis de identidad, Lex le da el golpe final, cuando le dice, que él es capaz, de controlar sus acciones, con comandos de voz simples, como por ejemplo, Sol Rojo, el cual lo desactiva, completamente. El episodio número 23, también es uno de revelaciones, esta vez, para Artemisa. Comienza con ella, y Flecha Verde, combatiendo a, Spider-Man. Se creen que es chiste, pues, este superhéroe, se llama Black Spider. Mmm, ¿Desee? Plagio Di Plagio. Flecha Roja, vuelve a unirse a la liga, de segundones, pasándole a los demás, su desconfianza hacia Artemisa, cosa que se confirma, aparece otro supervillano, perteneciente a la luz, Sportmaster. Como su nombre lo dice, lleva a cabo sus pechorías, con instrumentos deportivos. ¿No había una mejor opción, para el grupo de iluminados? ¿El más poderoso de la tierra? Bueno, este revela, que tanto Artemisa, como Jade, son sus hijas. ¡Uh! Al notar este, que nadie confía, en su hija arquera, le dice que es hora, de cambiar de bando, a su lado, donde siempre será aceptada, por lo que es, la hija de un supervillano, bien culerín. La liga de la justicia, da a conocer, a sus nuevos integrantes oficiales, entre ellos, el nuevo doctor destino, poseyendo al padre de Satana, el hombre elástico, de los 60, tan famoso, que fue inclusive, llevado a Japón, donde tiene, un anime llamado, Jamás Termina. El último asiento, se lo dan a Flecha Roja, para que deje de llorar, que nunca le hacen caso. La luz se reúne, para la batalla final, de la temporada, incluyendo, a todos los traidores, de la liga, Superboy, por ser chantajeado, por Lex Luthor, Artemisa, por la invitación de su padre, y Megan, por el chantaje, de la abeja reina. Aquí viene, otro plot twist, en forma de flashback, donde todos los traidores, o supuestos traidores, ya le habían revelado, a sus amigos, que estaban siendo chantajeados, por distintas razones. Al equipo, no le importa nada, ya que ellos siempre serán, de su familia. La parte más bonita, es cuando Superboy, le dice a Megan, que él la ama, por lo que es, por dentro, no por fuera. Si mi madre. Megan, ahora transformate, en la viuda negra. Así que los chantajeadores, son traicionados, irónico, teniendo que retirarse, con la cola, entre las patas. Pero las vueltas de tuerca, no terminarían aquí. No, no, ya que aparece, el verdadero cochino traidor, Flecha Roja, por eso estaba desesperado, por ser el nuevo integrante, de la liga, para destruirla, desde adentro. Usando un biochip, infundido con magia, para controlar, a toda la liga, de la justicia, para darle acceso total, a Vándalo Salvaje. Llegamos, al último episodio, de la primera temporada, el 26, la luz, como buen malo genérico, revela, todos sus planes, a nuestros héroes. Todos sus planes, de episodios anteriores, eran para apoderarse, de las tecnologías, de punta, para realizar, sus malvados proyectos, como el laboratorio, de Cadmus, la magia oscura, y el veneno, de mutación. Todo esto, para fusionar, todas las tecnologías, para crear, aquellos chip, controla mentes, o al traidor perfecto. Flecha Roja, realmente no era, el Roy original, sino que su clon, hecho en Cadmus, programado, para traicionar, a la liga de la justicia, una vez, que se uniera a esta. Pero el equipo, de segundones, también tenía, a sus propios científicos, guichiceros, confeccionando, un chip neutralizador, para recuperar, el libre albedrío, de todos los miembros, de la liga de la justicia. Cada ayudante, tiene que combatir, a su jefe superior, demostrando, que no son solo, una copia barata, en el caso de Superboy, literalmente, el equipo Rocket, pierde otra vez, y decide retirarse, con la misión, ya terminada, los jóvenes segundones, por fin son respetados, por la liga de la justicia, incluyendo a Clark, quien por fin, acepta a Superboy, como un familiar, a lo que el muchacho, está muy contento, las viejas parejas, se consolidan, y nuevas parejas, nacen. Todo es alegría, hasta que se dan cuenta, que seis miembros, de la liga de la justicia, son buscados, intergalácticamente, por crímenes, horribles, los cuales debieron cometer, mientras estaban, siendo controlados, Batman se da cuenta, que este, era el verdadero plan, de la luz, por lo que la liga, realmente, había fracasado, horriblemente. Así termina, la primera temporada, y comienza, la segunda, cinco años después, con casi todas, las parejas destruidas, ahora Megan, se une al club, de las, pescado lovers. Otros nuevos, integrantes salvajes, aparecen, el escarabajo azul, que recibe sus poderes, de un escarabajo alienígena, anclado a su espalda, fusionados, de manera simbiótica. Ricardo, se ha convertido ya, en Nightwing, y aparece, un nuevo Robin, el tercero, Tim Drake, y por último, el chico bestia, de los Teen Titans Go, aparece el viejo amigo, Lobo, el mercenario, quien ha sido pagado, para venir a buscar, a unos aliens, que viven dentro, de robots humanos, otro plagio de este, estos son llamados, los Clorotianos, una de las especies, alienígenas, que han invadido la tierra, en venganza, por lo que le hicieron, a su planeta hogar, la liga de la justicia, por 16 horas, mientras estaban, siendo controlados, en la primera temporada, atacaron el planeta, de los Clorotianos, solo por 16 horas, novatos, con esta información, la liga detiene, la invasión Clorotiana, y comienza una gira, de verdón intergaláctico, buscando otros planetas, afectados, durante esas 16 horas, para su mala suerte, su cagadita, fue más grande, de lo que pensaron, por lo que son, enjuiciados, por un tribunal, intergaláctico, quedando excluidos, de sus labores, super heroicas, hasta que termine el juicio, dejando a cargo, de la tierra, mayoritariamente, a la nueva joven, liga de la justicia, Nightwing, y los demás, van en búsqueda, de flecha roja, el clon de Roy, quien tiene el cliché, de la barba, de tres días, lo que significa, que está hecho mierda, y efectivamente, así es, aún no supera, que él es un clon, por lo que manda a todos, a la mismísima mierda, al final del episodio, se encuentra con Jade, quien le revela, que tienen una bendición, bueno, es la bendición, del original, pero siendo un clon, técnicamente, también es suya, y le pide, que se haga cargo de ella, ya que, Jade no es buena madre, Jade necesita, que flecha roja, supere su pasado, así que, para ayudarlo, a pasar de página, le revela el paradero, de su yo original, si les está doliendo, la cabeza ahora, de aquí en adelante, se pone más, enredada todavía, llega impulso, un flash, del año 2050, quien es el nieto, del mismísimo flash, Barry Allen, viene en una misión, a detener a Neutron, quien tiene el poder, de lanzar poderosas, ondas destructivas, que si no es detenido, destruirá toda la tierra, dejando un futuro apocalíptico, que es de donde viene impulso, para detenerlo, necesitan a otro rapidín, por lo que tienen que reclutar, al ya retirado Wally, quien estaba intentando, hacer una vida normal, junto a la también retirada, Artemisa, los tres flash, hacen lo que mejor saben hacer, correr, rápido, deteniendo a Neutron, se revela que Neutron, era un amigo de impulso, y que este sabía, que nunca volvería, a ver a Neutron, ya que su máquina del tiempo, solo funcionaba, de ida, por lo que impulso, nunca se enteró, de que a pesar de que, curó a Neutron, en el futuro, este apocalíptico escenario, no había cambiado, flecha roja y Jade, por fin encuentran a Roy, su yo original, sin un bracito, posiblemente, porque ese material, fue utilizado, para crear a su clon, Nightwing, saca a Artemisa, de su retiro, y van junto a Megan, y Superboy, en una misión, a capturar a Cal Duran, quien ahora, era malo, y trabajaba junto a su padre, también malvado, Manta Raya, o Manta, para los amigos, como buena expareja, empiezan los roces, pero en vez de hacer, un delicioso remember, Superboy, le saca en cara, porque terminó con ella, ya que la marcianita, usaba sus habilidades, telepáticas, de manera desconsiderada, dejando a sus víctimas, en estado catatónico, esta le dice, que no le importa, hacer aquello, mientras sea los malos, y sea por el bien, de la misión, con semejantes peleitas, matrimoniales, no era raro, que la misión fracasara, como víctima, tenemos a Artemisa, quien fue eliminada, por el mismísimo, Cal Duran, aunque todo, era una triquinuela, preparada, entre Wally, Artemisa, Nightwing, y el mismísimo, Cal Duran, aniquilando a Artemisa, le permitiría, a la liga, conseguir dos cosas, primero, ganar la confianza, del padre de Cal Duran, demostrando, que su hijo, realmente ahora, estaba en contra, de la liga, segundo, con Artemisa, eliminada, para los villanos, le permitiría, a ella, tomar otro, alter ego, de Villana, la tigresa, para infiltrarse, junto a Cal Duran, en los planes de Manta, para descubrir, que estaba planeando, nuevamente, junto a la luz, este disfraz, era proporcionado, por una gema, la cual contenía, un hechizo de satana, que hacía, que su apariencia, cambiase, para los demás, a modo de ilusión, uff, se los dije, que era enredado, pero aún hay más, Roy despierta, de su letargo, de ocho años, odiando a todo el mundo, sobre todo, a su mentor, Flecha Verde, por no haberlo buscado, con mayor ahínco, pero a quien más odia, es Alex Luthor, responsable, del proyecto Camus, y su clon, cuando está a punto, de eliminarlo, este le ofrece, un nuevo poder, en forma, de un brazo biónico, super tecnológico, lleno de armas, escondidas, por alguna razón, este acepta, y no termina, su venganza, por lo menos, utilizando el brazo, con su nuevo bracito, cambia su identidad, a Mega Man, es decir, a Arsenal, o sea, el original, cambia de identidad, pero el clon, se queda con la identidad, del original, ah, ya no puedo más, la confianza de Manta, ante su hijo, aún no es genuina, a pesar de haber eliminado, a su compañera, por lo que Calduran, debe hacer algo más, grandecito, destruyendo toda la base, de la liga de segundones, creo que se pasó, un poquitito, y no lo digo yo, Wally empieza a sospechar, que tal vez, Calduran, no es un doble agente, sino que, un triple agente, uff, el equipo descubre, un laboratorio, en la Atlántida, donde se investiga, el gen mutante, es decir, el meta humano, y como poder activarlo, en humanos normales, pero con potencial, para ser meta humanos, esto para crear, armadas de meta humanos, para conquistar, el universo, el líder supremo, de este laboratorio, era el jefe de Manta, y la luz, estos eran, una especie, de extraterrestres, super bichos, conocida como, The Reach, o el alcance, como le pusieron, por acá, el alcance, era los dueños, de los escarabajos, alienígenas, parasitarios, quienes eran enviados, a distintos planetas, de la galaxia, para parasitar, a la especie dominante, de dichos planetas, y controlarlos, para preparar el planeta, para su invasión, sus jefazos principales, eran, escarabajo negro, y el embajador, un marcianito, que se había acuido, en la tierra, como tu amigable, amigo extraterrestre, haciendo pactos, de paz, con la tierra, mientras por debajo, intentaba conquistarla, con la luz, como su aliado, Megan utiliza, sus poderes telepáticos, en Calduran, para dejarlo todo tarado, pero en el proceso, se da cuenta, que él no era malo, sino que tenía, un plan secreto, como agente doble, para la liga, ups, aquí Megan, se da cuenta, de lo que le dijo, Zupi, y que la cagó, bueno, pero no es culpa de ella, no hubiese sido buena idea, meter a la telepática, lectora de mente suprema, dentro del grupo secreto, de la liga, que planeó todo esto, ah, todos los humanos, capturados por el alcance, son liberados, y llevados a la liga, donde Canario, intenta hacerles superar, su trauma, de ser secuestrados, por extraterrestres, con terapia, entre ellos, conocemos, al mismísimo, Static Shock, Escarabajo Azul, se da cuenta, que, el alcance, está utilizándolo, para dominar el mundo, a través de su, Escarabajo, así que busca, todos los medios, para extirparlo, ya que posiblemente, puede que sea, el culpable, del mundo apocalíptico, que su nuevo amigo, impulso, le había contado, ni siquiera, Vixen, y el capitán, Atomo, pueden retirar, dicho Escarabajo, ya que el sistema inmune, del bicharraco, es demasiado fuerte, la única manera, de retirarlo, es con el huésped, yéndose, al patio, de los callados, esto se va a poner feo, Sportmaster, le pide permiso, a la luz, para vengarse de Manta, y su hijo, por haber aniquilado, a su hija, a lo que ellos, se interponen, y lo reemplazan, fácilmente, con Slay, como si fuese, muy difícil, reemplazarlo, se los dije, se descubre, la alianza, entre la luz, y Lex Luthor, cuando el embajador, y el pelado, trabajan en una granja, para superar, el hambre mundial, pero realmente, era una fachada, para crear, los ingredientes, perfectos, para un juguito, que pondría, a toda la humanidad, dócil, para ser conquistada, Escarabajo Negro, es el jefe final, de este nivel, pero al parecer, es demasiado poderoso, para nuestros segundones, por suerte, llega otro escarabajo, el verde, esto ya se está pareciendo, a los Middleborgs, los más viejitos, entenderán, Megan, es capturada, por Manta, para que arregle, a su hijo, que está todo, estupidito, Megan, no quiere hacerlo, ya que ya no confía, en sus poderes, después de lo que hizo, con Calduran, pero recibe motivación, extra, cuando Manta, le dice, que si no lo hace, la va a enviar, a dormir, con los peces, Artemis y Megan, entran, en la mente de Calduran, y lo rescatan, en modo anime, de las sombras, de su alma, con Megan, teniendo su redención, y jurando, que nunca más, utilizaría sus poderes, de aquella manera, el nuevo equipo, de abducidos, al parecer, está un poco, menos traumado, pero siguen, encerrados, en las instalaciones, de la liga, para estudiar, sus poderes, Static Shock, y compañía, deciden escapar, y lo logran, hacer bajo, un misterioso, corte de luz, en las instalaciones, Escarabajo Negro, resetea, a los escarabajos, parásitos, del verde, y el azul, convirtiéndolos, en fieles sirvientes, del alcance, Lex Luthor, les confiesa, a Static, y los demás, que él fue, quien cortó la luz, manipulándolos, para que cooperen con él, para formar, su propia liga, de segundones, para llevar a cabo, su plan, el cual es traicionar, su acuerdo, con el alcance, para tomar control, sobre ellos, antes de que el alcance, traicione la tierra, se acerca a la tierra, un satélite artificial, del tamaño de la luna, con armas suficientemente, poderosas, para destruir un planeta, la estrella de la, es decir, war, 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 ya, digámosle esa estrellita, comandada, por el general Mogul, quien fue persuadido, por Savage, para venir a la tierra, a eliminar al alcance, ya estamos, con las traiciones, otra vez, los segundones, detienen a Mogul, y evitan que la estrella, avance, quitándole su diamante, fuente de poder, el cual sirve, como una llave, para encenderlo, momento justo, que aproveche, escarabajo azul, para traicionar a sus amigos, bajo el control, del alcance, y llevarse, el recién adquirido, cristal, Caldurán, se ha recuperado, pero se sigue haciendo, el traumado, para que su papá, no se deshaga de Megan, cuando cumpla con su trabajo, Jade, y el hombre de los deportes, van a vengarse, de Caldurán y Manta, pero este le revela, que ya se ha recuperado, y que su hermana, está vivita y coleando, como la tigresa, a quien su propio papi, la está haciendo mierda, Megan le revela, a la familia entera, que Artemisa, está san y salva, creando un flashback 3D, alrededor de ellos, pero que bonito, reencuentro, la liga de Lex Luthor, es enviada, a su primera misión, rescatar, a los héroes, de la estrella armada, derrotados, por escarabajo azul, y de paso, vengarse del alcance, por secuestrarlos, para esto Lex, les confía, un misterioso aparato, llamado la caja padre, un dispositivo electrónico, pero que a su vez, está vivo, tiene alma, recuerden eso, para más tarde, con esto pueden abrir, agujeros de gusano, para transportarse, donde sea, en este caso, donde están nuestros héroes, rescatándolos, liberando también a Mogul, para que se enfrente, con escarabajo negro, y quitárselo de en medio, gracias a su vieja radencilla, entre especies, esta idea, de liberar a Mogul, es de Arsenal, quien se convertiría, en el líder, del grupo, de Static Shock, el embajador, es entrevistado, por el periodista, más veraz, y desconfiado del mundo, revelando, que el alcance, no es tan amigable, como dice ser, restregándole, en su verde cara, el descubrimiento, de una gran flota, del alcance, la cual, se encontraba, muy cerca, de la tierra, Arsenal, le dice a Static, y compañía, que Luthor, ha estado jugando, con ellos, usándolos, como peones, desechables, para distraer, al alcance, mientras, otro de sus peones, se quedaba, con la llave, de la estrellita, con esta nueva información, y la historia, de Arsenal, el equipo de Static, deja de ser, esclavos de Luthor, gracias, a un hechizo, de Satana, escarabajo verde, y azul, son liberados, del control mental, del alcance, utilizando el poder, de una pirámide, donde por primera vez, fueron descubiertos, esos dichos, en la tierra, la luz, y el alcance, tienen, una de sus malvadas, reuniones, donde ambos, empiezan a sacarse, sus errores, de los capítulos, anteriores, con esto, su alianza, se empieza, a resquebrajar, durante aquel combate, Ras al Ghul, se da cuenta, del hechizo, de Satana, en Artemisa, desenmascarando, a la muchacha, y por consiguiente, a Calduran, siendo eliminados, por traidores, pero antes, de desfallecer, Calduran, da a conocer, como tanto el alcance, como la luz, se estaban traicionando, mutuamente, para conquistar la tierra, provocando el quiebre final, entre las dos facciones, como esto, cada final, ambos héroes, estaban haciendo, los desmayados, ya que repetido, llamando a todos, sus amigos, para una última emboscada, Calduran, se enfrenta, a su padre, Mientras que, Wally, reprimenda, Artemisa, y está muy enojado, por tomar tantos riesgos, a lo que la chica, responde, que si se quiere, vengar de ella, lo puede hacer, a la noche, Wally, también habla, con Kill Flash, diciéndole, que esta será, su última misión, para luego retirarse, con Artemisa, y ser papás, por lo que le otorga, el cargo de Kill Flash, a impulso, o no, demasiadas despedidas, esto parece sospechoso, esto va a terminar feo, como los malos, estaban todos derrotados, la luz toma ventaja, del alcance, arrebatándole, la estrellita armada, perdiéndose, en el espacio, por otro lado, el alcance, en su berrinche final, de picota, mal perdedor, decide destruir, la tierra, utilizando dispositivos, que son capaces, de invertir, el campo magnético, de la tierra, ocasionando, desastres naturales, nuestros héroes, se reparten, en todo el mundo, para desactivar, uno a uno, aquellos dispositivos, con la ayuda, de la tecnología, de Lex Luthor, el más difícil, de desactivar, se encuentra, en el polo norte, cuyo campo de fuerza, es tan poderoso, que nadie puede acercarse, excepto, alguien tan rápido, como para negar, sus pulsaciones, para eso, son necesarios, no uno, ni dos, sino que tres rapidines, Wally no puede mantener, el ritmo, y termina desintegrándose, pero su sacrificio, no es en vano, ya que, salvan al mundo, una Artemisa destrozada, acepta, que su peor es nada, es un héroe, y decide, que es su deber, avisarle a sus seres queridos, que Wally, no volverá, a su hogar, el mundo se salva, nuevos héroes llegan, Nightwing decide, que necesita, unas vacaciones, por lo de Wally, y le deja a Caldurán, nuevamente, el mandato de la liga, Artemisa también necesita, un nuevo comienzo, así que decide mantener, su nuevo alter ego, de Tigresa, por último, impulso, cumple su promesa, y toma el manto, del nuevo Kid Flash, honrando el nombre, de Wally, así termina, la segunda temporada, Chimimaru, oye, el podía correr rápido, si, no es exactamente, uno de los mejores superpoderes, comienza la tercera temporada, han pasado dos años, nuevamente, pero el tráfico de metahumanos, ahora ha alcanzado, niveles intergalácticos, pero también en la tierra, donde los países, han visto a los metahumanos, como soldados valiosos, en esta temporada, nuestros héroes, y segundones, deberán cerrar, numerosos laboratorios, de cosechas de metahumanos, uno de estos experimentos fallidos, es una pobre muchacha, quien es eliminada, por accidentes, sin saberlo, por Black Lightning, este decide dejar la liga, por el trauma, que esto le ha ocasionado, y como se nota, el cambio de tono, en esta temporada, ahora que salió, en el Netflix de DC, bueno, es decir, el HBO Max, quien paz descanse, DC Universe, la tendrán ahora, aún más difícil, ya que, Next Luthor, es secretario de la ONU, que ha impuesto, restricciones de acción, a la liga, bajo estos nuevos términos, muchos miembros de la liga, entre ellos Batman, deciden dimitir, para poder actuar, por su cuenta, sin restricciones, nos trasladamos, a Markovia, una nación ficticia, donde todos, hablan con la R, como buen cliché, los reyes, de aquellas tierras, son misteriosamente, aniquilados, dejando huérfanos, a los príncipes, Ryan y Gregor, y la princesa Tara, los herederos, al trono directos, son sus hijos, quienes empiezan a, desaparecer, misteriosamente, uno a uno, con Brion y Tara, siendo utilizados, como experimentos, para convertirlos, en metahumanos, cuando no quede ninguno, el reinado de Markovia, pertenecería, al hermano de Rey, así es, nuevamente, el tío, es el malo, en este caso, el varón, Beldam, quien tenía, su propio laboratorio, secreto, de metahumanos, a cuidado, de la doctora Helga, quien estaba, siendo forzada, por el varón, para convertir, a Brion y Tara, en metahumanos, el laboratorio, en cuestión, utilizaba, el hospital de pequeños, de Markovia, para sus experimentos, Nightwing, Nighting, y compañía, van a investigar, aquel suceso, en Markovia, y descubren, varias cositas, interesantes, y siniestras, como que enterraban, a los experimentos, fallidos en fosas, uno de estos, al parecer, revive, cual zombie, la cual recibe, muchos nombres, durante esta temporada, pero para facilitar, el resumen, la llamaremos, Halo, porque ese, se convertirá, en su nombre, de super heroína, Halo ha perdido, la memoria, así que no sabe, ni quien es, ni para donde va, ni como llegó ahí, o como revivió, sus poderes, de resucitamiento, al parecer, se activan, automáticamente, oh si, pasará varias veces, será la Kenny, de la serie, Brion, llega a vengarse, de su tío, momento perfecto, que aprovecha, el varón, para culparlo, del fin, de sus padres, ya que no pueden, confiar, en un metohumano, igual le sale, el tiro por la culata, ya que él, también tiene que revelar, que él es un metohumano, para salvarse, del ataque, de Brion, pero el varón, alega, que este convirtió, en metohumano, hace poquito, solo para defenderse, de Brion, lamentablemente, este no contaba, que Gregor, se había visto, todas las temporadas, de detective Conan, deduciendo, que no era posible, que él sea, metohumano, hace poco, por la manera, en que maneja, sus poderes, por la misma razón, su hermano, no podía ser, metohumano, hace mucho, por su pobre manejo, de sus poderes, como maestro, de lava control, con esta evidencia, irrefutable, el tío, es sentenciado, y Gregor, queda como rey, aún así, Brion, es exiliado, de Markovia, por ser un metohumano, siendo adoptado, por el club de segundones, junto con Halo, y la doctora Helga, nuevas caras, también aparecen, como el amigable, y Bonachon Forager, un extraterrestre, también exiliado, de su planeta, tal como Brion, haciéndose amigos, por este motivo, formando un nuevo grupo, junto a Halo, el cual, es entrenado, por la liga, Halo, empieza a tener recuerdos, de haber sido, una chica, llamada Gabriel, aún así, prefiere que la llamen Violeta, porque fue el nombre, que Brion le dio, al ver su Halo, de curación, están haciendo el amor, entre los dos, el cual, seguiría creciendo, en otro genérico, capítulo de la playa, donde el equipo, entrenaría, los poderes, de los nuevos reclutas, recibiendo por primera vez, sus super trajes, ahora sí, que es Kenny, y Brion, es Gambito, se nos cuenta, la historia, de origen de Savage, quien es un inmortal, que ha vivido, desde la era prehistórica, cuando encontró, un misterioso meteorito, que alteró su ADN, convirtiéndolo, en el primer meta humano, con sus poderes, de inmortalidad, reinó la tierra, bajo varios nombres, desde el rey de Mesopotamia, hasta el mismísimo, Genghis Khan, estás anotando aquello, History Channel, en este momento, es cuando conoce a Darkseid, en donde hicieron, una alianza, y de conquistador, a conquistador, se mostraron respeto, aplazando su combate final, cuando cada uno, haya conquistado, la mitad de la galaxia, es ahí cuando tendrían, una batalla final, por el todo o nada, donde el victorioso, reclamaría, los terrenos, del perdedor, en un monópolis, intergaláctico, Black Lightning, empieza a recuperarse, de su trauma, gracias a Helga, quien termina, su cita, con Sendokul, delicioso, algunos miembros, de la liga de la justicia, que habían dimitido, junto a otros miembros, de los segundones, forman un nuevo grupo, fuera de la ley, y las restricciones, de la ONU, al mando de Batman, y bajo el conocimiento, de Wonder Woman, quien se pregunta, si están rebasando, la delgada línea, de la ilegalidad, y la confianza, de sus amigos, aparece la abuela, una millonaria filántropa, creadora de unos populares, lentes de realidad virtual, quien realmente es, una villana, la nueva integrante, del grupo secreto, la luz, bueno, las personas de cultura, y ancestrales, ya saben, quien es, este personaje, otro más conocido, también, es Victor Stone, un talentoso joven, estrella de fútbol, y en los estudios, todos le dicen, que tiene un futuro prometedor, a cada rato, como si estuviesen remarcando, que le va a pasar algo malo, Victor va, a recriminarle a su padre, el doctor Stone, que nunca tiene tiempo, para él, inclusive faltando, a su último partido, esta disputa, ocasiona un accidente, donde Victor, queda tan malito, que no creo, que pueda mostrarlo, por aquí, por suerte, el doctor Stone, tenía una caja padre, que utiliza para que, esta se fusione, con su hijo, reparándolo, pero a cambio, este se convertiría, en cyborg, con una ira, incontrolable, hacia su padre, por haberle hecho esto, por una extraña razón, Halo se siente, atraídase a cyborg, descubriendo un nuevo poder, abrir túneles de gusanos, dirigiéndose justo, a su ubicación, arreglando a Victor, con sus poderes, igualmente, Victor no quiere, estar cerca de su padre, por lo que decide, irse, con la perfecta desconocida, chico bestia, se vuelve, en una super estrella, con su propio show, de ciencia ficción, intergaláctico, bueno, se ahorrará mucho, en efectos especiales, este programa, está siendo dirigido, por la misteriosa, abuelita, descubre, la verdadera razón, por la cual, Halo se sentía, atraída, hacia la caja padre, de cyborg, ya que ella misma, era una caja madre, o más bien, el espíritu, de una caja madre, que se había fusionado, con el cadáver de Gabriel, curándolo, de una manera parecida, a la que el cyborg, fue curado, por la caja padre, aún así, la esencia de Gabriel, había desaparecido, ya que ella, no puede curar almas, en resumen, Halo, es el espíritu, de una caja madre, con el cuerpo de Gabriel, ¿entendieron? yo tampoco, y seguramente, el pobre Brion, tampoco, cuando se entere, que su novia, es una caja, te enamoraste de Siri, chico bestia, descubre, que los gogles, de la abuela, se utilizan, para detectar, metagenes, en metahumanos, y cuando estos, son descubiertos, controlan al huésped, para que se vayan, a uno de sus laboratorios, con esto, tienen evidencia suficiente, para confirmar, que la abuelita, es toda malula, por fin, Brion, encuentra, a su desaparecida, hasta ahora, meta hermana, Tara, siendo utilizada, como gallo de pelea, en luchas clandestinas, de metahumanos, llevadas a cabo, por una elite secreta, la corte de los búhos, los muchachos, se infiltran, en el lugar, y rescatan, a todos los metahumanos, siendo utilizados, como gladiadores, incluyendo a Tara, por fin reuniéndose, con la familia, donde Brion, le presenta, a su hermana, a Halof, como su novia, ella poniéndose, toda loquilla, al parecer, Tara, tampoco era de fiar, ya que se encontraba, trabajando con Slade, así es amigos míos, Tara Markov, es el verdadero, nombre de la, super heroína, Terra, Teen Titans, la liga de la justicia, encuentra, el laboratorio, más grande, de metahumanos, un asteroide, completo gigantesco, conocido como, el orfanato, el cual estaba a cargo, de la abuelita, quien realmente, es una de las lacayas, de Darkseid, aunque la liga, intenta hacer todo lo posible, el orfanato, termina escapando, por un gigantesco, agujero de gusano, Halo, recuerda repentinamente, su vida pasada, como Gabriel, luego de recibir un soborno, ella es, quien abre la puerta, trasera del palacio, para que el sicario, pudiese entrar, para eliminar, a los padres, de Brion y Tara, por culpa del tráfico, de metahumanos, la opinión pública, cada vez mira, con peores ojos, a los superhéroes, para recuperar, su confianza, Chico Bestia, decide formar, su propio grupo, con muchos hashtag, y tendencias, formado, por todos los humanos, metahumanos, adolescentes, rescatados, de los laboratorios, de metahumanos, quienes intentarán, llegar, a los corazones, de los jóvenes, volviéndose tendencia, en internet, ayudados un poquito, por la fama, del chico bestia, siendo actor, este grupo, será llamado, los outsiders, así que los discursos, de chico bestia, tendrán que durar, menos de un minuto, si no nadie, le va a entender, tiki toko, arruinaste, una generación entera, su popularidad, va creciendo, como la espuma, gracias a resolver, misiones, en vivo, y en directo, tanto así, que obtienen, su propia base, con Helga, quedándose, como la mami, tutora legal, para que no hagan, cochinadas, sin saberlo, todas esas misiones, que iban superando, los outsiders, eran escenarios, creados, por los renegados, de la liga de la justicia, desde las sombras, ¿qué pasó, con lo oscuro, de esta temporada, todo es tan alegre, ahora, por suerte, todo se arregla, cuando la doctora Helga, le dice a Halo, que se está muriendo, cada vez que usa, sus poderes de curación, su salud en general, disminuye, 20 puntos de magia, por lo que en unos meses, catapult, así que Halo, entra directamente, en la primera etapa del duelo, la ira, y comienza a portarse, bien malulo, cayendo, en los amigos, mal influencia, que tu mamá, te dice, que no te juntes, con ellos, Rion, se da cuenta, que Halo, empieza a actuar, rarito, a lo que la doctora, le dice, que no se preocupe, ya que el primer amor, es bonito, pero no dura mucho, duras, pero ciertas palabras, de una científica, aunque demasiado amargadas, teniendo en cuenta, la condición de Halo, el golpe final, sucede, cuando Halo, decide confesarle, a Rion, y Tara, que Gabriel, su yo anterior, fue quien liquidó, a sus padres, uff, ambos, se alejan de ella, rápidamente, pero, pero, porque si, pero, pero no tiene sentido, si no fue ella, en realidad, gente sin corazón, Tara va con Slade, y descubrimos, que ella no está, siendo controlada, ni nada, solamente había ganado, un gran cariño, por Slade, ya que él la entrenó, cuando la rescató, de sus secuestradores, enemigos de los padres, de su país, será, un efecto de Estocolmo, o cariño real, ya veremos, Halo y Brion, se reconcilian, uff, pero eso es, demasiada felicidad, así que la doctora, utiliza el viejo y confiable, Chip controla cerebros, para controlar a Brion y Tara, para llevarlos, junto con Halo, a quien había engañado, diciéndole, que había encontrado, una cura, para su enfermedad, pero realmente, la llevaba, con la pensionada, donde revela, su verdadero plan, Helga siempre fue mala, y pensaba, que Brion y Tara, eran sus hijos, ya que gracias a ella, habían renacido, como metahumanos, así que se sentía, como su mami, la pensionada, le había prometido, que si la ayudaba, la dejaría escapar, con sus hijos, con un nuevo laboratorio, para que ella pudiese, crear, más hijos, así es amigos míos, el pobre Black Lightning, fue utilizado, para llegar a la liga, directo al hoyo, otra vez, por eso intentaba, correr a Halo de Brion, como una madre tóxica, que no quería, que ese bicho raro, se acercara, a su pequeñina especial, así es amigos míos, la enfermedad de Halo, era mentira, pero que hija, igual a la abuelita, todo este show, no le interesa, y desecha rápidamente, a la doctora, su único interés, era el poder, de la caja madre, que poseía Halo, la pieza final, para crear, la famosa fórmula, de la anti vida, de Dark Side, la cual consiste, en dejar, a toda la gente, sin su libre albedrío, la liga intenta, un nuevo asalto, al orfanato, pero son derrotados, otra vez, pero esta vez, son convertidos en zombies, gracias a la primera prueba, de la fórmula, de la anti vida, gracias a Halo, siendo controlada, por la abuelita, todos los demás, héroes, van a rescatar, a la liga, incluyendo, al enamorado, Rion, quien va, por su enamorada, Halo, pero vuelven, a fracasar, miserablemente, ahora con la anti vida, activada, a su máximo poder, dominando, toda la galaxia, Cyborg, utiliza su super poder, de conexión, con la caja madre, de Halo, para encontrarla, y curarla, tal como hizo ella, con él, en el pasado, me huele a futura telenovela, con esto, Halo, recupera su conciencia, y activa un nuevo, power up, sacado del, cool y guión, el Halo, modo arcoíris, con su luz, logra revertir, toda la anti vida, de la galaxia, así es amigos míos, se volvió, en una osita cariñosita, los ancestrales, entenderán, con la abuela, completamente derrotada, recibiendo el castigo, de Darkseid, por fracasar, ahora a nuestros héroes, les queda solo, la misión final, Rion y Tara, deben recuperar su reino, sobre todo, porque su malvado tío, ha escapado de prisión, y ha tomado el poder, por la fuerza, durante la misión, Tara, es contactada, por Slave, para acabar, con el chico bestia, eliminarlo, de esta manera, tan fácil, y humillante, en directo, haría que la popularidad, de los outsiders, cayera al suelo, o aumentaría, al doble, utilizando al chico bestia, como mártir, pero quien soy yo, para criticar, a los guionistas, obviamente, obviamente, ella decide, no hacerle caso, a Slave, ya que a pesar, de que lo respeta mucho, ha ganado grandes amigos, dentro de la liga, quien no tiene, tan buen corazón, es Rion, no pudiendo, contener más, su rabia, contra su tío, eliminándolo, completamente, convirtiéndose, en el nuevo rey, de Markovia, salvando a su pueblo, le pregunta, a sus amigos, si desean apoyarlo, pero todos, le dan la espalda, porque dicen, que eso no es, lo que hace, un verdadero héroe, aburrido, inclusive, la cajita mágica, lo rechaza, cuando este, le pide, que se convierta, en su reina, todo este desaire, de sus amigos, y su peor es nada, hacen que Rion, se enluiresca, convirtiéndose, tal vez, en un dictador, tal como vemos, al final del episodio, como cliffhanger final, vemos el regreso, de la doctora Helga, al servicio de Rion, y su nuevo reino, hu 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 hu, quedando todo listo, para la cuarta temporada, ¿qué pasará? no tengo idea, lo que sí sé, es que este video, es re largo, y tal vez, me tome unas vacaciones, durante la próxima semana, o tal vez no, mientras lo decido, me encantaría, que me dejases un like, y te suscribas, con campanita y todo, para que sepas, cuando suba, el siguiente video, y porque eso le gusta, al tío youtube, sígueme en redes sociales, abajo en descripción, y el comentario fijado, sobre todo en el tweak, donde estamos viendo, series no aptas, para el tío youtube, como en este momento, la casa de los dibujillos, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, y me despido,